Bien, entonces, lo de hoy consiste en que, en reglas, las reglas básicas de conteo. Son las dos reglas que nosotros vamos a estar utilizando para desarrollar la, esta primera parte de la primera unidad. Entonces, esta manera de comentario de estas dos reglas que vamos a estar estudiando, pues, básicamente, no son reglas rebuscadas, no son reglas que se construyeron a partir de este teorema, que sirvió para probar este y este otro, son bastante intuitivas. Y, pues, de hecho, probablemente nosotros ya habremos utilizado estas reglas en nuestras vidas en algún momento en el pasado. Simplemente no sabíamos que se llamaban así y, además, quiero resumir las reglas de manera explícita para que podamos darle todo el contexto necesario. Es decir, que cuando ustedes no tengan ninguna duda de por qué esta regla aplica en este caso. Entonces, por eso la desarrollamos así de manera amplia. Entonces, la primera regla, la vamos a llamar teorema 1, que es la regla de la suma, dice que si una tarea se puede realizar de m formas diferentes o de m formas distintas, mientras que una segunda tarea se puede realizar de n formas distintas, no hay ningún camino, no hay ninguna forma de hacer las tareas que haga que ambas se cumplan. Es decir, que no hay forma de que yo pueda hacer las dos tareas con el mismo procedimiento. Entonces, para llevar a cabo cualquiera de las tareas, es decir, con otro lenguaje también dicho, para llevar a cabo alguna de las dos tareas, entonces yo puedo hacerlo de m más n formas. Esto también se puede asociar más o menos como que son, como tipo opciones. Es decir, yo para hacer, para cumplir cierto objetivo, yo tengo, para mi primera opción, tengo tantas formas, para mi segunda opción, tengo otras tantas formas, y de hecho lo puedo generalizar a más de dos. Entonces, básicamente esto es como tener ciertas opciones para realizar una tarea, y cada opción tiene sus formas diferentes de hacer. Entonces, en este caso, vamos a estar utilizando regla de la suma. Y una observación que es bastante útil para diferenciarla de la próxima regla, es que aquí nos interesa que estamos en un punto y queremos llegar a un estado final en el cual solo una de las dos tareas, o solo una de las tareas, es completada. Es decir, que aquí nosotros partimos de un punto y llegamos a otro en el que solo una de las opciones que tomamos, pues, en las adecuadas, pues, en las correctas. Vamos a ilustrar esta regla con un par de ejemplos para irnos familiarizando un poco con este tipo de ejercicios. Entonces, tenemos que en la nueva biblioteca de la universidad, se tienen 40 libros de sociología y 50 de antropología. Entonces, vamos a suponer aquí, aunque no lo agregué, de que no hay libros que traten de las dos cosas. No hay libros de sociología y antropología, eso no está considerado. Vamos a suponerlo, aunque aquí no lo pone. Sí, sí, la pregunta de Christian, sí, yo le voy a subir la presentación y el video también. Entonces, bueno, tenemos una biblioteca de 40 libros de sociología, 50 de antropología, y queremos ver de cuántas maneras puede un estudiante hacer la elección de uno de los libros para su lectura de fin de semana. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es que hay dos tareas presentes aquí. Pueden evidenciarse la existencia de dos tareas. Una de esas tareas es la de elegir un libro de sociología y otra de esas tareas es elegir un libro de antropología. Pues tenemos esas dos tareas. Entonces, la primera tarea, la de escoger un libro de sociología, se puede realizar de 40 formas distintas, una para cada uno de estos libros. Cada uno de estos libros me representa una forma diferente en la que yo puedo escoger el libro de sociología. Y pues mi segunda tarea, la de escoger un libro de antropología, lo puedo realizar de 50 formas porque hay 50 libros diferentes de antropología. Entonces, para responder a la pregunta que de cuántas maneras puedo escoger un libro, y esa parte es importante, y hay que hacer lectura siempre cuidadosa, comprensiva, y es que solamente vamos a escoger un libro. Entonces, no puedo, no puedo realizar ambas tareas al mismo tiempo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es llegar a un estado en el que escogemos un libro y solo puede ser o de sociología o de antropología y ya. Entonces, solamente se va a cumplir una de estas dos tareas. Eso significa que lo que vamos a utilizar es la regla de la suma, y eso nos deja un total de 90 formas de escoger el libro, que son 40 de este y 50 de antropología. Y pues si ustedes lo piensan un poco, pues podrán decir, bueno, pero, o sea, este ejercicio era más o menos obvio, pues habían 40 de este y 50 del otro. Solo había que sumarlo. Y pues de hecho sí, es lo que quería llegar. Que muchas veces hemos utilizado esta regla de manera cotidiana más, bastantes veces, lo hemos utilizado bastante. Y simplemente quizás en ese momento no sabemos que ese procedimiento que estamos utilizando se llama regla de la suma. El objetivo de la clase como tal, y hablo de toda la asignatura, no solo la de hoy, es formar un tipo de pensamiento en el matemático, por decirlo así, un tipo de pensamiento organizado en el que nosotros vamos a ir a enfrentarnos a un problema de manera organizada, siguiendo una estructura y valiéndonos de las herramientas que se nos dan, que en este caso vienen en forma de teorema y regla y todo eso. Entonces, esta es la estructura de pensamiento que debe de haber y que probablemente ya lo haya en su cabeza. Simplemente aquí lo estamos haciendo explícito. Para el caso de la regla de la suma, pues, tenemos esto. Y también se puede comentar, podemos comentar que esta regla de la suma puede extenderse a más de dos tareas, es decir que yo puedo tener más de dos opciones, puedo tener una tercera opción, una cuarta y cuanta cera. Y eso lo vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo. Tenemos que un instructor de ciencias de la computación tiene a disposición cinco manuales de cada uno de estos lenguajes de programación, APL, FASIC, FORTRAN y PASCAL. Y pues un estudiante pide una recomendación sin orientarse por ninguno de ellos, simplemente pide una recomendación de alguno de los manuales y pues eso se lo pide al instructor y la pregunta recae sobre él en de cuánta forma puede el instructor hacerle esa recomendación. Entonces aquí nosotros podemos ver que hay cuatro posibles tareas. La primera sería escoger un manual de APL. La segunda posible tarea sería escoger un manual de BASIC. La tercera tarea sería escoger un manual de FORTRAN y la cuarta es escoger un manual de PASCAL. Entonces, la cuestión es, para esta primera tarea yo dispongo de, esta primera opción, yo dispongo de cinco formas diferentes para hacerlo, pues son cinco manuales de cada uno. Y para el, para BASIC, también disponemos de cinco opciones. El escoger un manual de BASIC que se puede hacer de cinco formas distintas. Así mismo, para escoger un manual de FORTRAN se puede hacer de tres formas distintas. Y un manual de PASCAL también se puede hacer de cinco formas distintas. Entonces, ahora que nosotros llegamos es que siguiendo la regla de la suma, la cantidad de formas de hacerlo sería 5 más 5 más 5 más 5 que son 20. Entonces aquí nosotros podemos observar, podemos identificar que podemos extender la regla de la suma no solamente a dos tareas o opciones, sino que a cuantas nosotros queramos. Entonces, al final de cuentas, la regla de la suma no es conveniente pensarla como en opciones. Para realizar una tarea yo tengo cierta cantidad de opciones y cada opción la puedo hacer de alguna forma diferente. Y pues, sucede que si uno utiliza esta regla de la suma, pero de manera que cada una de mis opciones tiene la misma cantidad de formas de hacerse como en este caso, vean que este problema yo lo puedo replantear de otra manera, de esta forma. tengo cuatro lenguajes de programación y tengo cuatro lenguajes de programación y por cada uno de ellos yo tengo cinco manuales diferentes. Entonces, alguien puede decir, bueno, si yo tengo cuatro lenguajes y cada uno de esos cuatro, yo tengo cinco manuales, entonces puedo simplemente hacer cuatro por cinco y veinte y de hecho eso lo hago. Y de hecho esto sirve también para hacer la introducción a la siguiente regla que es justamente esa idea. ¿Qué pasa cuando yo tengo cierto número de opciones y esas opciones tienen toda la misma cantidad de formas de hacerse? entonces para entenderlo mejor vamos a ir directo a la regla que sigue que es la del producto que dice que si un procedimiento puede descomponerse en dos etapas y pues la primera etapa se puede hacer de m formas y la segunda etapa se puede hacer de n entonces en total todo el procedimiento puede hacerse de m por n formas diferentes. Entonces aquí hay una observación que hay que hacer que nos va a servir para diferenciar entre ambas reglas y no confundirnos al respecto. Y es que en esta regla en este teorema dos en esta regla del producto nos interesa llegar a un estado final en el que ambas tareas son completadas. Entonces en la regla de la suma lo que teníamos es que solamente una de las tareas se iba a completar y aquí lo que sucede es que todas las tareas tienen que completarse. ¿Cómo se van a completar? En algún orden tenemos una primera etapa o una primera tarea luego una segunda etapa o una segunda tarea es decir nosotros establecemos un orden y todas las tareas se van a realizar. Entonces si todas las tareas se van a realizar entonces yo dispongo de n por n formas para realizarlo y si solo una de las tareas o una de las etapas se va a realizar entonces la sumo. Entonces por ahí más o menos va la diferencia para saber cuándo aplicar una regla u otra. Entonces vamos a ilustrar estas reglas del producto primero con este ejercicio que de hecho es más largo creo que es más largo del ejercicio que es la solución pero vamos a leerlo y dice que al tratar de tomar una decisión de ampliar un piso o una planta un administrador va a organizar 12 de sus empleados en dos comités. Comité A va a tener 5 miembros va a investigar los resultados favorables y los otros 7 van a formar el comité B que va a revisar las posibles repercusiones desfavorables. Entonces luego de que los comités van hacen su trabajo evalúan lo favorable y lo desfavorable entonces van a elaborar un informe y todo eso de contexto y el administrador va a seleccionar a un miembro de cada comité para solicitarle sus informes. Entonces se organizaron los grupos luego el administrador va a seleccionar uno de este y uno de aquel para ver los informes y así tomar la decisión. Entonces la pregunta es ¿de cuánta forma puede el administrador seleccionar a un miembro de cada comité? Entonces él va a venir y va a decir este de aquí y este de allá y van a entregarme el informe este del comité A y este del comité B. Entonces bueno vamos a analizar a ver lo que está sucediendo acá. El procedimiento a seguir es una selección pero básicamente se reduce a hacer una selección de dos cosas. Primero elegir el representante del comité A y segundo elegir el representante del comité B. Ven que la idea es bastante parecida a la anterior. Tenemos por decirlo así dos tareas solo que la gran diferencia aquí es que necesitamos hacer ambas. Aquí no podemos tomar la decisión o el administrador no puede tomar esa decisión si no si le falta o el representante del comité A o el representante del comité B. Necesita ambos. Entonces sabemos que tenemos que utilizar la regla de la multiplicación. Ahora la cuestión es bueno ya sé que lo voy a multiplicar ahora la pregunta es ¿qué cosas voy a multiplicar? Entonces bueno la primera tarea o la primera etapa que es elegir el representante del comité A se puede hacer de cinco formas porque hay cinco miembros en ese comité. Y la segunda etapa que es elegir el representante del comité B se puede hacer de siete formas porque hay siete miembros ahí. Y entonces pues la respuesta va a ser la multiplicación de ellas utilizando la regla del producto o regla de la multiplicación. Entonces bueno básicamente esa es la idea de la regla de la multiplicación y al igual que la regla de la suma esta regla del producto también puede extenderse a más etapas. Es decir que si uno tiene una tarea y la subdividen en más etapas no solamente en dos sino que la ponen en cuatro o más entonces también la regla del producto se sigue aplicando. Y lo vamos a ilustrar con este ejemplo que es un poquito más completo porque se parece bastante a ejercicios que probablemente encuentren en el libro de texto en examen y básicamente en los ejercicios que uno puede encontrar más comúnmente. entonces vamos a nosotros querer contar cuántas placas de vehículos se pueden realizar o se pueden elaborar si estas placas constan de tres letras y cuatro dígitos y vamos a añadirle una serie de restricciones y ahí vamos a dividir el problema en casos. Entonces en el caso A o el inciso A vamos a hacer esta cuenta que nos pide el ejercicio sin ninguna restricción extra simplemente queremos tres letras y cuatro dígitos y ya sin ninguna restricción en el inciso B pueden haber no pueden haber ni letras ni números repetidos aquí no vale la repetición de de nada entonces en estas tres letras no puedo yo colocar por ejemplo A A B en el inciso B porque estoy repitiendo la A una vez ahí en el inciso B no puedo realizar eso y ahora en el inciso C dice que la plata debe empezar por H y terminar en un dígito par pero aquí puede repetirse los números y las letras es decir que en el inciso A y C podemos repetir pero solamente en el B no es decir las restricciones no se van acumulando son independientes son tres ejercicios independientes bien entonces vamos a ir resolviendo cada uno de estos incisos y ver las ideas en el fondo de ellos entonces primero planteémonos en el inciso A tenemos queremos hacer queremos elaborar placas de vehículos que constan de tres letras y cuatro dígitos ok entonces síganme esta idea queremos que nuestra placa tenga tres letras tres letras y digamos que las vamos a colocar en este espacio de aquí estos tres espacios corresponden a mis tres letras y aquí en estos cuatro espacios azules voy a colocar mis números ok entonces aquí tengo mi espacio para las letras y mi espacio para los números vean que al hacer esto lo que yo estoy realizando en el trasfondo es que al proceso de elaborar una placa de vehículo estoy dividiéndolo en etapas la etapa uno es elaborar o determinar la primera letra la etapa dos en determinar la segunda letra la etapa tres en determinar la tercera letra la etapa cuatro en determinar el primer número y así con los demás etapas cinco seis y siete entonces nosotros teníamos el proceso de elaborar una placa de vehículo y lo dividimos en siete etapas y todas tienen que hacerse no puedo yo dejar una placa que solo tenga dos letras y esta no esta letra no esta no va a ir y esta de aquí al menos segundos del ejercicio entonces como tengo que utilizarlas todas tienen que elaborarse todas las etapas todas las tareas entonces ya sé que intrínsecamente lo que yo estoy haciendo es un producto que lo que estoy haciendo es un producto ahora lo que me falta ver es qué cosas voy a multiplicar entonces la forma en la que vamos a ir contando es la siguiente en el inciso A dice que no hay restricción entonces cuántas cuántas letras puedo colocar aquí pues estoy en el mecedario español así que tengo 27 letras disponibles entonces para mi primera letra de la placa yo puedo seleccionarla de 27 formas diferentes ahora la segunda voy a tener también 27 porque no hay ninguna restricción para la tercera letra también voy a tener 27 porque básicamente no tengo restricciones aquí en el inciso A ahí ya ya coloqué mis tres letras ahora voy a colocar mis posibilidades para números entonces voy a seleccionar el primer número tengo un total de de hecho son dígitos y si son dígitos eso quiere decir que son de el cero al nueve entonces yo tengo diez opciones diferentes 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 para colocarlo en la primera tengo para mi segundo número tengo también mi segundo dígito tengo diez opciones lo puedo repetir para el tercero tengo diez y para el cuarto tengo diez entonces ya tengo el valor de cada una de mis etapas ya sé de cuánta forma puedo hacer cada una de mis etapas y tengo que hacerlas todas por lo tanto voy a multiplicar todo esto para responder el inciso A eso pues ya lo hice yo acá eso es veintisiete por veintisiete por veintisiete por diez a la cuatro y eso es un total de ciento noventa y seis millones ochocientos treinta mil placas diferentes o formas diferentes de hacer las placas entonces y ahí ya tendríamos el resultado del inciso A y ven que este no es un procedimiento así tipo rebuscado para este ejercicio este procedimiento lo podemos replicar bastantes veces de hecho con este mismo esquema de acá arriba voy a hacer el inciso B en el inciso B me pide que no pueden haber letras ni números repetidos entonces la primera letra la letra A y tengo veintisiete posibilidades eso no ha cambiado en la primera letra no tengo ninguna restricción pero para mi segunda letra ahí sí ya tengo una restricción ¿verdad? que ya no puedo repetir la primera letra independientemente de cuál haya sido la primera letra yo ya no dispongo de la veintisiete dispongo de un total de veintiséis porque una letra ya la utilicé ahora mi tercera letra siguiendo esa idea pues ya utilicé una letra en la primera posición utilicé una segunda letra en la segunda posición entonces me quedan un total de veinticinco letras que no son las primeras dos para la tercera posición y bueno ya tengo la parte de los de las letras hechos ahora vamos a la parte de los de los dígitos el primer dígito puede ser cualquiera ahí no hay ninguna restricción así que sigo teniendo diez para el segundo ya no tengo diez porque ya utilicé uno de los números así que me quedan nueve para el tercer número y de nuevo no tengo diez porque yo utilicé dos ahora así que me quedan ocho y para el cuarto número le van a quedar siete y pues eso es la la forma de contar cuántas placas sin que se repitan ni letras ni números van a haber y pues aquí tengo hecha también la multiplicación y pues eso genera siete por veintiséis por veinticinco por diez por nueve por ocho por siete que da un total de ochenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil placas diferentes vean que al momento en que nosotros agregamos restricciones el número baja y eso es algo que probablemente más adelante sea bueno recordar que cuando tenemos que hacer un conteo y le añadimos restricciones el número tiene que bajar la razón es sencilla estas de aquí están contadas acá arriba entonces aquí simplemente hay otras más perdón eso es más que todo para que no se replitan los dígitos en cada placa verdad sí o sea esto es aquí lo que estamos diciendo es que todas las letras las tres letras van a ser diferentes entre sí las tres letras van a ser diferentes o sea aquí en el inciso B no pueden haber placas tipo tipo A 10 34 ese tipo de placa no puede haber aquí porque se repite la A tampoco puede haber placas de este tipo A AR 10 34 porque se está repitiendo la A una vez o sea no es tanto para diferenciar los perros sino porque es una restricción puesta para hacer el conteo interesante no aquí no hay ningún sentido en específico y pues este tipo de placa tampoco sería disponible AR 1033 no estaría disponible porque se repite un dígito es una restricción puesta solo para hacer el conteo sin ningún sentido especial entonces bueno tenemos y pues el total sería el que ya les comenté bueno y ahora uno que sí podría empezar a tener un poquito más de sentido la placa debe de empezar por H y terminar en un dígito par esta se la agregué yo para para ilustrar más que todo un cambio también en los en los números en la parte de los números entonces vamos a ver en este caso en el inciso C lo que yo sé es que la placa que yo estoy armando tiene que empezar con H así que ¿cuántas letras tengo disponibles aquí? una solamente una porque ya está la H entonces ahí pongo el 1 aunque nosotros sepamos que en la multiplicación no va a alterar nada ponemos ese 1 porque sabemos para que nosotros sepamos que ahí hay una sola posibilidad luego para la el siguiente dígito perdón la siguiente letra ahí tenemos 27 opciones diferentes porque aquí dice que puede haber repetición aquí en el inciso C puede repetirse entonces aquí irían 27 ahora si dijera que no se pueden repetir ahí sí irían 26 porque ya estaría la H tomada entonces pero como aquí se pueden repetir entonces son 27 y en la tercera como se pueden repetir yo puedo seguir utilizando todas esas las 27 letras y tengo esta 27 opciones para la tercera letra de la placa ahora en el la parte de los de los números para el primer el primer número puedo tener 10 opciones para el segundo tengo 10 opciones también para el tercero sigo teniendo 10 opciones porque puedo seguirlo repitiendo pero para el último ahí sí cambia porque en el último dígito solo puede haber números pares y los y los dígitos pares pues son 0, 2, 4 6 y 8 así que hay un total de 5 entonces aquí pongo solamente de 5 posibilidades así que en este inciso C este sería el conteo o la multiplicación que hay que hacer y pues también la tengo hecha aquí en la presentación y son 3.645.000 de placas distintas con estas restricciones de que empiece con H y termine en un dígito para ya si usted licenciado una pregunta lo del ejercicio que hizo de que empezaran con H lo de la que el 1 lo hemos podido descartar verdad para solo darle opción a los otros porque era un algo fijo pues era si hubiese sido con dos condiciones sí verdad si hubiese dicho que empezara con H o empezara con otra letra verdad ah ok sí eso ya si nosotros variamos los problemas puede ser más interesante por ejemplo la placa debe empezar por H o por B por decirlo así entonces ahí en lugar de una tendríamos dos opciones pero ahí el conteo hay que hacerlo un poquito diferente y de hecho es un ejercicio que sería bueno que lo hiciéramos mañana antes de empezar porque mezcla los dos mezcla la regla de la suma y la del producto entonces sí ese lo voy a tener pendiente para que lo veamos mañana ese justo ese que les dije que empiece por B o por H entonces sí cierto solo queda un minuto ahorita de esta sesión y bueno entonces solo para terminarla para que porque ya en esta no o sea la siguiente solo va a ser para dudas luego de esto ya hemos terminado la clase de hoy solamente les iba a recomendar que para práctica nada más o sea no es una tarea obligatoria simplemente para práctica intentaban resolver los ejercicios del 1 al 11 del capítulo 1 del libro de Grimaldi de matemática de crédito y combinatoria de la tercera edición esos dos primeros corresponden a los que vimos y pueden utilizarlo para practicar y si tienen duda en alguno me lo pueden hacer me lo pueden consultar por cualquiera de los medios entonces bueno ahorita se va a cerrar la sesión vamos a entrar de nuevo por para aclarar cualquier tipo de duda más que todo entonces bueno ahí vamos a terminar solamente vamos a responder a dudas